Hola a todos, soy un chaval y estamos de nuevo en un nuevo vídeo del Call of Duty Black Ops 3, podríamos decirlo ya así Ya que vamos a enseñar lo que sería el trailer de multijugador, lo vamos a analizar bastante bien Ya que vamos a ir parando punto por punto, vamos a ver que nos puede ofrecer este juego Que nos va a atraer de nuevo, que cosas van a estar como siempre Y bueno, vamos a empezar ya directamente con el trailer, vamos a ir viéndolo de fondo Aunque no tenga el sonido, ya sabéis por qué no le voy a poner el sonido, para que no salte el copy Ya sabéis como funciona esto, tengo muchísimas ganas de probarlo Pero bueno, vamos ya a ir parando la imagen, vamos a parar aquí la imagen Y podemos ver arriba que tenemos el mapa, está un poco así inclinado En el Advanced Warfare ya nos damos cuenta que el mapa también y lo que son los puntos también se mueve un poco Se hace un poco de inclinación, la verdad que esto está bastante bien Es un dominio, nos podemos fijar que hay tres banderas, tenemos dos capturadas Y la B, ahí está por capturar Aparte, si os fijáis bien, arriba, en la zona de arriba Hay como si fuera un boot tour, algo, una especie de racha esa Supongo que sea una racha de un aliado, ya que tenemos un par de aliados al lado A la parte de abajo a la izquierda tenemos lo que serían los puntos de la partida 32-30, es la primera ronda de dos, o sea, habrán dos rondas como en el Black Ops 2 No como en el Black Ops, algo será todo una ronda Y los puntos serán a 200 puntos Chavo, ¿cómo saber qué será a 200 puntos? Lo pone abajo, abajo pone 200 puntos, to the win Ah, no, vamos directamente a la parte de la derecha Que es donde están las rachas, ¿vale? Podemos ver que podemos tener hasta cuatro rachas Tenemos tres solamente equipadas La cuarta está así como con una X No sé si es porque no la podemos poner o sea una racha especial Todavía eso no lo podemos saber todo correcto Así que vamos a decir que podremos ponernos cuatro rachas Supongo que nos quitamos un accesorio o lo que sea Nos dará más espacio para poner rachas Aparte tenemos un tomahawk Ya vuelven los tomahawks Supongo que volverán a hacer como los tomahawks de Black Ops 2 Que podían rebotar y hacer cosas muy bonitas Y aparte abajo tenemos lo que serían las balas Y el nombre de este arma Aquí a la derecha, abajo del todo Podemos ver que hay un círculo casi completado Casi completado Con una especie de gancho, ¿vale? Esto es el gancho que ya vimos todos en el primer trailer que salió de Black Ops 3 Unos ganchos que pudimos hacer así Y lo metíamos en el suelo, ¿vale? Esto es para cuando esté todo completado Consigas todos los puntos y lo completes Puedes activarlo, ¿vale? Esto que nos está diciendo Que estos puntos serán acumulables ¿Por qué chava? ¿Por qué lo sabes? ¿Por qué lo sé? Porque si os fijáis La racha, la primera racha es el UAV Son 400 puntos Y no tenemos ni uno O sea, nos han matado Se han borrado los puntos Pero la racha De esa habilidad especial La de los ganchos Sigue medio completada O sea, los puntos serán acumulables Para esa racha Para las rachas normales Supongo que no Supongo que mueres Y empiezas otra vez Y bueno, vamos a seguir con las imágenes Liquidamos a uno Liquidamos otro que nos sale aquí Haciendo un desplazamiento Y aquí Toma, toma, juego Venga, vamos a parar aquí un segundo Otra vez Después de este Tomahawk Que le hemos metido en toda la cabeza Podemos ver que ya se ha activado Toda la rueda O sea, ya podemos activar La habilidad especial ¿Cómo la podemos hacer? Pulsando L1 y R1 Se podrá activar la habilidad Entonces, aquí tenemos los ganchos Aquí cuando pulsemos esto Ponará el super impulso Y reventará todo el mundo Que hay aquí Aparte podemos fijarnos Que estamos haciendo una inclinación Estamos caminando Sobre la pared Podemos ir haciendo El típico parkour Que lo podremos decir así El típico parkour por la pared Así corriendo lateralmente Nos sale una barra de estabilidad No sé cómo funcionará eso todavía Porque solamente podemos ver las imágenes No podemos saber cómo lo haremos Si tenemos que pulsar círculos Si tenemos que pulsar lo que sea No sé cómo se podrá hacer eso todavía Pero más adelante Supongo que ya cuando tengamos el beta Ya podré decir Pues mira, se hace haciendo este botón Pulsando este botón Vamos a seguir Y vamos a ver el combo Que nos hace el chaval Vale, paramos aquí un segundo Y podemos ver que Nos han dado la racha de UOE Pone aquí abajo UOE ready Y aparte arriba Fijaros que hay chapas Vuelven las chapas Supongo que habrán chapas También por sanguinario Y despiadado Y cosas así Pasamos a otro jugador Podemos ver aquí Una granada que le estalla Es una granada incendiaria Tipo cocktail monotov Y aquí nos fijamos Que cuando matamos Con la habilidad especial Ya que esta pistola Es una habilidad especial Nos dan 125 puntos Aparte Nos podemos fijar abajo También que nos han dado ya El HC-XD reality Esto es el RxD ¿Vale? Pechecito mítico del Black Ops 2 Y bueno Vamos a seguir con Con el análisis Ahora os vais a quedar flipando Con esta triple baja Que se ha hecho Con un solo disparo Con el arma este especial Ya que es una habilidad Que solamente tiene ese personaje Como este personaje Solamente tiene El arco Iba a decir La ballesta Tiene el arco Que la verdad Que tiene una precisión Bastante Bastante buena No es como la ballesta Que la ballesta se va bastante Se ve que La flecha irá bastante recta Y a este personaje Ya no vamos a quedar Más que flipados Porque si podemos ver Abajo en la derecha Tenemos lo que sería La habilidad especial Que tiene como si fuera Un simbolito de reloj ¿Vale? Os voy a explicar Que va a ser esto Que nos va a hacer Esta cosilla Aparte de que estamos En un punto caliente Podemos haber visto Que hemos saltado Y cuando estábamos en la pared Que nos estaban a punto de matar Hemos vuelto atrás Antes del salto O sea Esto lo que vas a ver Va a ser como si fuera Un salto en el tiempo Nos va a hacer Volver atrás unos instantes O sea Si están a punto de matarme Lo activo Si soy súper rápido Lo activo Puedo volver atrás Y le peto Es que le peto Porque le cojo Súper desprevenido Bueno vamos a seguir Ya con el último personaje Que nos van a enseñar Aquí en este video Lo paramos aquí Y vamos a darnos cuenta Que cuando están tomando bandera Si que se nos va a sumar Un poco más de puntos 125 O sea 25 puntos más Si estamos cerca igual Y aquí vamos a activar Ya el La habilidad especial Que tiene este personaje Que es la que Vimos todos en el trailer Que es La mano se convierte En una ametralladora Pero que Que revienta Podemos ver Que revienta un montón Que no es como La máquina de De muerte Que la verdad Que te cuesta bastante Reventar a la gente Este Este va a reventar bastante Y aquí ya no salen Un montón de imágenes Como por ejemplo Este Como si fuera El Lowstar Un Lowstar Un Nubetol Un paladín Una mezcla Entre todo La verdad que va a ser Una flipada Y ahora os voy a poner A cámara A cámara lenta Las últimas imágenes Que salen como Puedes modificar El arma Con varias Varios accesorios Un 5 También le puedes hacer Aquí un montón De colores De diseños A las partes De Laterales La verdad que Está muy bien Está muy bien Este juego Y yo Tengo muchísimas ganas De probarlo Tengo muchísimas ganas De coger La beta Y decir Madre mía Que juegazo Nos espera Espero que sea un juegazo Y que no nos No nos caiga encima Luego una tormenta Vigan Esto no vale la pena Por lo menos Se ve bastante bien Podemos decir Que esperamos Un juego Bastante grande Y nada Espero que os haya gustado Este análisis Espero que votéis Con un like Al vídeo Ya que La verdad Me ha costado Un poco de trabajo Ir haciendo Los parones Ir comentando Todo lo que veías En el vídeo Y prepararlo En poco tiempo Ya que El vídeo salió Esta madrugada Y lo he visto Hace un rato Y digo Osta me tengo que poner A hacer aquí un vídeo Y explicar Todo lo que podemos ver En este nuevo juego Y como siempre Os pido un comentario Aportando vuestra opinión De lo que hemos visto De este juego Y ya sabréis que Dentro de poco Cuando salga el beta La versión beta Voy a subir un poco De la versión beta Y vamos a ir viendo Lo que nos puede preparar El juego Y como siempre Una suscripción No va nada mal Para el canal Para ir creciendo Poco a poco Y un saludo a todos Hasta la próxima Chao Zombie Apocalypse